Bienvenidos. Las cosas fueron un poco, diferentes a las que esperaba. Solo recibí 3 vídeos. Dos de la categoría de relleno y uno de modo historia. Y viendo que es el único del modo historia, no vería necesario que se siguiera las otras dos rondas, por lo tanto, Reyunosuke Kurogane Crece es el ganador de la categoría de modo historia. De la categoría de relleno, está complicado, pero no difícil saber quién es el ganador. En el vídeo de Rebeca el Inca, el entretenimiento fue bueno, sin embargo, la edición fue muy básica. Aunque bueno, para el primer vídeo no está nada mal. En el caso de Black Ops City 300, se nota una edición más trabajada, y de igual forma, fue bastante entretenido. Por lo tanto, el ganador de la categoría de relleno, es Black Ops City 300. Tal vez no fue el mejor torneo, ni las mejores recompensas, pero si es agradable que no haya quedado en el total olvido. Bueno, al no haber un tercer lugar, quedará así. Las recompensas por participar de este vídeo, se trata del soundtrack del anime Azur Lane, y los renders, serán del tercer lugar, el personaje Lima. Los premios del torneo se les otorgará por mensaje privado, y si quieren compartir los renders, están en total libertad de hacerlo. Hasta la próxima.